Hoy día, video casi sin editar, hablemos de quienes hacen contenido en mi familia. Ok, hoy día estamos con un vlog un poco apurado, porque en realidad vamos a estar dictando de lunes a jueves en Leysil, en Lima Visual. Vamos a compartir unos workshops gratuitos, así que si quieren, se dan un salto, se supone que está lleno, pero aparezcanse nomás ahí y vemos, ¿ya? Si no, al final podemos hacer algo después. En mi familia, ¿quiénes hacen contenido? No solo contenido, yo, es más, creo que ni siquiera fui el primero, así que vamos a eso. Primero, mi primo tiene no solo un vlog, sino también un podcast, así que lo puedes seguir en Anchor. Habla de max, tecnología y un poco de su día a día. Es chévere, prometo. Chequenlo, suscríbanse. Número dos, mi prima. Yo voy en combi, yo viajo en combi. Es adelantado a su época, si ustedes ven, no es que haya estado subiendo hace poco, pero el concepto de reviews de libros, se podría decir que ella lo estuvo haciendo ya hace muchos años. También, anímenla ahí, escríbanle. Oye, José me ha mostrado tu contenido. ¿Por qué no le das un nuevo impulso? Tercera persona, mi hija. Mi hija tiene un canal en el cual, obviamente, nosotros también le ayudamos, pero bueno, son sus ideas, son sus amigos, son sus experiencias y ya, pues nosotros estamos aquí para apoyarla en lo que se pueda. Así que, en fin, ahí hay bastantes personas de mi familia que están haciendo contenido. No te olvides de que ahora también puedes encontrarnos en Spotify. Pónese ahí José el Jovín en Spotify y de pronto te va a aparecer una lista de episodios del podcast. Intento subirlos. Esos sí están subiendo rápido. Estoy subiendo como que cuatro por semana. Es diferente a esto. Esto sí me toma un poco de trabajo, siendo honesto. Pero hacer los podcasts realmente me relaja un montón. Agréguenlo ahí a sus listas de reproducción, compartanlo, denle cariño y no perdamos el contacto. No, dejen de trabajar duro y tengo genial día. Hola. Hola. Hola, me llamo Daniela Viviana. Como dice, este pequeño discurso. ¿Cómo dice este pequeño discurso? O sea, llamoados, ajá, me llamamos a todos, ¿no? Vamos a tocar, ¿no? Escuchame, papá.